¡Saludos! ¿Me recordáis? ¿Verdad? Soy Constric. Vamos hoy con una nueva sección. Hace mucho tiempo que no se estrena una nueva sección. En este canal, en este entorno, en este espacio, empezamos con este fichero A. La aventura de Super Mario Hermanos del año 1985 al 1993. Esta versión de Super Nintendo. A ver que no te para. Gameplay Express. Este es Super Mario Bros, ¿no? Vale. Creo que así se llama. Vale. Puede romper bloques. Esos no. Esos están más duros. Están más duros que la barra de pan de Benito. Ahí va. Ahí va. Bueno, la jugabilidad. Estoy observando que no es exactamente igual que la de la versión de lujo. La versión de lujo aparecida en Game Boy Colores. Creo que esa versión era un poquito más fiel a lo que es el gameplay. Los frames, todas esas cosas. Vaya, ya hemos llegado al final. ¡Ay, no he llegado a la bandera de la paz! ¡A la bandera de la paz! ¡Bandera de la paz! Ahí está. En color verde. Color verde ecologista. Color Greta Thunberg. Vamos hacia el mundo 1-2. ¡Ter, ter, ter, ter! Bueno, creo que esto no se ve exactamente igual tampoco. Me gustaba más la escala de oscuros. Ese fondo, esa capa de fondo de atrás, creo que le sentaba mejor la oscuridad. Una de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ya, en fin, de los otros dos ya no me acuerdo. Vale, podemos disparar bolas de fuego. Cogemos monedas para luego usarlas en el bingo. ¡El bingo! ¡Ay, vaya! ¡Cómo se rompen! ¡Cómo se rompen estos ladrillos! A ver, esta versión, bueno, no está mal, pero yo es que me sigo quedando con la edición de lujo o la propia original. Creo que hay un poquito de... ¡Latencia! ¿Por qué me he caído? Efectivamente, me he caído por la latencia. Es como que el personaje, el Mario Brothers este, no responde a los mandos. Tarda un poco en responder a los mandos. Es como si se deslizara un poco más el personaje. Más de lo que debiera. En fin, supongo que será cogerle el tranquillo, pero... Yo sigo diciendo que era más fácil en la edición de lujo o la edición normal. Que me correzcan los magos de lujo, si no es así, pero yo diría que sí. Mira cómo se rompen los bloques. Toma, toma, María Magdalena, toma. ¡Ay! ¡Ole los caracoles! Toma, uno de dos. 200 puntos para la saca. Cuidado que me caigo otra vez. ¿Por qué me caigo otra vez? El bigote es este. El bigote es de suegro. Vida extra. No entiendo por qué tiene que salir la cara del Mario ahí tampoco. Bueno, me deja un poco... ¿Por qué me caigo otra vez? Me deja fuera de lugar que aparezca la cara del Mario ahí, en los túneles. Sale ahí, con la cara de Happy. ¿Qué Happy? ¿Por qué está Happy? A ver. Es Happy Flower ahora, Mario. Pues otra cosa, otra discrepancia más respecto a esta versión de la otra. Es que no va bien, no va bien, no va fluido. Algo pasa, algo pasa. Algo pasa, coño. Algo pasa ahí. Y otra vez... Esto a mí no me pasaba en la versión normal. Siempre, vamos, saltaba por encima. Me podía saltar por encima del poste de la bandera. Y aquí me quedo a medio gas. No sé a qué se debe. Bueno, sí, sí, lo sé, claro. Es que esta conversión, yo creo que lo hicieron un poquito rápido, ¿no? Debe ser. Nada, me da hasta la tortuga roja. Hasta la tortuga roja me da. ¡Cristo! ¿Cómo puede ser? La tortuga roja me da. ¡Cristo! ¡Hija de...! ¡Hay lag, hay lag! Yo no entiendo por qué, pero hay lag. No es cosa del emulador. No es cosa baladí del emulador. Es que ahí... Claro, lo hay, lo hay. Yo sé por qué se esconde ahí. La viga, la viga. A ver, a ver, a ver. Mira qué clase de salto. ¿Tú crees que este salto es normal? ¿Por qué se agarra de los machos? Se agarra de los machos. ¿Antes no se agarraba de los machos? Hala, toma, toma por saco. ¡Que me voy, que me voy! Y esa nube, ¿de qué se ríe? ¿Por qué se está sonriendo esa nube? A ver. Nada, otra vez a medio gas. ¡Que no corre, no corre! ¿Por qué no corre? Sí, o lo queidoki. Sí, venga, pero ¿por qué no corres? Okidoki, okidoki. Bueno, el castillito, a ver. Sí, el castillito me gustaba más con el fondo negro también. Lo hacía parecer más sombrío. A la toma por culo la seta. No corre más, si es que va muy lento. ¡Madre mía! ¡Que va muy lento! ¡Que no acelera! ¡Le falta turbocompresión al Mario ahora! Paso de coger la seta para aquí. El hongo, lo que sea. El fungi. Me da, me da... ¡Dios mío! Como para pasarse el juego. ¡Hoy va! ¿Por qué le cambia la música? ¿Por qué tiene otra música? ¡El Bowser! ¡El esbirro de Bowser! ¡Toma! Es verdad, que no es Bowser. Son como pequeños blacallos suyos. ¿Y ese saco qué es? ¿Ese saco por qué me lo han puesto ahí? ¿Por qué está el Toad ahí metido en un saco? Vamos, no me jodas. El Toad metido en un saco. Lo que me faltaba por ver. Han roto la hegemonía principal del Toad. Que era estar ahí esperando. Con los brazos abiertos. En fin. Estos japoneses sabrán por qué lo hicieron en su día. A ver, había que expandir el universo de Mario Bros. A como diera lugar en todas las plataformas. Nada. Sigo con ese pequeño retraso a la hora de moverme. A ver, me pica la braga. Sí, bueno. La música, bien. Una buena remasterización. La música está correcta. Buenas mezclas. La Tortuga Enrique. Vamos por ahí. A ver, esos. ¿Y no había una estrella? No, parece que no. A ver, la Tortuga Angélica. Ojo, cuidado. ¡Ojo, cuidado! Que vivo yo por ahí atrás, en ese bloque. Bueno, a ver, el muellecito. Bueno, pues el patinar con el muelle, no me jodas. A ver, que no coge. Que no coge carrerilla. Que no la coge. Ahí, Dios. Por fin ha salido bien. Me ha costado coordinarlo. Bueno, pues esto es Mario Bros. Mario Bros. 1, versión Super Nintendo, SNES, Super Famicom, como se quiera llamar. Vamos haciendo este pequeño express. Voy a dedicarme a hacer un poquito de estos express. No me ha gustado cómo se ha caído ahí al agua. Ha caído en picado al agua. ¿Cómo es eso posible? Se tira y pum, se hunde así en picado. Bueno, la flotabilidad de Mario está en entedicho. Uy, vaya aspiración hay ahí. Bueno, bueno, bueno. A ver los calamares. Hostia. Eh, tú, cuidado. Que yo a ti te conozco. ¿Quién es tu padre? Que yo seguro que te conozco. Joder, vaya aspiración hay ahí. Ni la Turbo Remix. Vaya. Vamos, a la superficie. En fin, a su favor, pues decir, los gráficos son bastante simpáticos, la verdad. ¡Otra vez! Uf, la hemos cogido, no sé cómo, de chiripa. De chiripa. Los gráficos son bastante simpatiquetes. Eso sí me llama bastante la atención. Bueno, era otra manera de acercar a la chavalada al universo de Super Mario. Lo bueno es que venía el paquete completo. Sí, eso es verdad. Venía el paquetito completito. Bueno, es que ¿por qué ha patinado? ¿Por qué patina? ¿Por qué patina? Patinaje artístico, tío. Santo Baden Power. Joder, madre mía. Ahora parece que está jugando al fútbol. ¡Pacifistas! Mario es pacifista. Al menos en este primer videojuego. Ya en el resto, me parece que no coge banderas de la paz. Ya le cambian la... Le cambian, ¿qué le ponen? Le ponen la cara, ¿no? De Mario o de Bowser. Así, estilo Sonic. A las banderas. Para qué me moleste. Bueno, encima me da... Encima me da el asco. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Otra vez! ¿Pero qué hace? Bueno, con esto finaliza. Con esto... Finalis. Música 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 ¡Gracias!